chicos como saben ya está la nueva temporada estamos todos en el rango excremento es que les traigo una partida que salió en clasificatorias salió mal salió mal no lo gané y lo que le quiero decir chicos que en la tarde voy a ser directo ya así que voy a subir primero esta partida y ya después la tarde como las 8 pm si a las 8 de la tarde a la misma hora de ayer a la misma hora de ayer voy a hacer el directo ya para que estén atentos y activa la campanita no olviden suscribirte al canal si eres nuevo nos vemos más tarde vamos con la partida vale chicos mover en clock power mierda no cambié la tabla supongo que vendrá más gente 1 2 3 3 4 miren 4 no alcanzó a ver mientras voy a quedar ahí la amarilla por favor dime que hay un arma aquí que no hacía la m500 por favor vamos a una m60 m80 perdóname compañero pero esto es muy especificatoria que no se perdonan vidas no pero este es un poco de gracia vamos chicos estamos empezando muy bien la partida el otro men está allá no tengo miedo así que muerto me acabo la na 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 esta cosa por disparar aquí está la cajita necesito otra mochila ya no me cabe nada que tengo yo aquí para el glue y minas la mina viene súper bien chicos aquí en clasificatoria así que la recomiendo que la usen chicos esta temporada voy a intentar llegar heroico ya así que desde este momento desde ahora ya yo voy a seguir con la serie la que tenía antes de clasificatoria que de hecho la dejé botar así que ahora voy a seguir con ella y la partida la voy a intentar jugar con cabeza ya que si voy a matar es que al final termino muriendo yo así que tengo que jugarlas con cabeza aunque esté en oro y todas esas cosas porque en realidad todos los que están en oro ahora son los que estuvieron en diamante y todo eso así que es lo mismo estoy jugando con gente que sabe jugar así que me pueden matar muy fácilmente chicos voy a esperar a que se cierre la zona y de ahí voy para allá mientras tanto bailemos que no se pasan las zonas rápido aquí de seguro tiene que haber alguien por lo menos uno tiene que estar campeando o algo y todavía tengo mochila nivel 1 como no va a haber ninguna nivel 2 o nivel 3 por lo menos una nivel 2 que es la que más se encuentra me voy a poner una mochilita una mochilita por favor me están disparando ven que había gente no me voy a posicionar aquí para poder mirarlo me van para allá hubo que le llegue la camiseta ¿en serio no le llegue a las balas? si afuera no es mucha agua vale voy a subir hay que pelear aquí en el cerro este horrible joder no oh mierda que la cae guan la cae de ahí y el otro medio del mismo ya vale 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 Nooo, me fallo muchas balas , rey que no se lo hace , rey que no se lo hace no que creo me kangro una puta, rey todo se queda ahí ¡Suscríbete!